Muy bien y aquí estamos en contacto con la red regional de radio ya las emisoras de la región centro sur de la provincia de Córdoba y para conocer lo que pasa en cuanto a las condiciones climáticas en las próximas horas. Por eso tenemos ya el contacto con Gerardo Barrera. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Así es, bueno, estamos en esta jornada en donde se nota el cambio de masa de aire, como le decimos los meteorólogos, a aquellas diferencias que hay entre un aire y otro. En este caso, bueno, tenemos que decir que el aire fresco que empezó a entrar en el día de ayer a última hora se ha acentuado sobre todo en la zona central del país y eso ha hecho bajar mucho la temperatura. Lo va a hacer en cuanto a las temperaturas máximas. Hay que tener en cuenta que ayer en la provincia, en la parte norte de la provincia, centro norte de la provincia, las temperaturas en algunos lugares pasaron los 40 grados. Pero bueno, hoy es un día totalmente diferente. Las máximas de la región van a estar ahí entre los 23 y 24 grados aproximadamente. Unas máximas primaverales, podríamos decir. Aunque un poco atenuadas por este viento del sector sur que hace que tengamos un poquito menos de sensación térmica. Pero bueno, así es como se comporta el tiempo en esta parte del año. El año va y viene entre situaciones cálidas o calurosas como la que tuvimos en el día de ayer y situaciones un poco más agradables como la que estamos teniendo en el día de hoy. Bueno, mañana es el día quizás más fresco de la semana porque las mínimas todavía van a bajar un poco más. Seguramente estaremos arrancando el día con valores entre 7 y 9 grados. Y hacia la tarde vamos a estar llegando a valores nuevamente de 23, 24 grados. Un día de buena amplitud térmica, con algunas nubes en el cielo, con un viento de suave intensidad. Y bueno, nos vamos preparando para lo que sigue, ¿no? Porque después de este miércoles, bastante amigable podríamos decir en cuanto a estado del tiempo, viene un jueves y un viernes en donde nuevamente se restablece la circulación del sector norte y comienza a impactar eso en un gradual ascenso de temperatura. El punto más alto en este caso lo vamos a alcanzar el día sábado, ¿sí? Pero el sábado también va a ser un día de cambio como el día de ayer porque si bien las máximas podrían estar llegando a 31, 32 grados, entre el mediodía y la tarde notaremos nuevamente que la rotación de viento al sur hace que comience a descender la temperatura. En ninguno de estos cambios de tiempo, estas llegadas de estas masas de aire, hay por ahora una posibilidad cierta de que tengamos alguna precipitación. Así que bueno, ni la que pasó, ni la que viene el fin de semana, serán motivos de precipitaciones y no solamente va a pasar esto del cambio de temperatura. A no desesperarse porque si bien por ahora todavía está bastante lejos, la semana que viene hay una serie de situaciones que se van a ir alineando y es muy probable que hacia mediados de la semana tengamos una situación de inestabilidad. La vamos a ir siguiendo para ver si realmente esa situación de inestabilidad nos puede aportar alguna precipitación o solamente van a ser algunas nubes. Pero eso, por supuesto, va a ser la semana que viene. Bueno, todas las fichas puestas allí, ¿no? El déficit hídrico es preocupante ya, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En esta época se empieza a notar mucho cuando, si bien es el arranque, es el momento del arranque de las lluvias, cuanto más días tarden en arrancar, más se nota esto del déficit hídrico, como decís vos, ¿no? Bueno, pero hay que ponerle fichas, como decías, y ver si la semana que viene tenemos alguna posibilidad cierta de precipitaciones. Que así sea, ¿eh? Gerardo, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Otro para ustedes, chau, chau. Chau, chau. Gerardo Barrera, el meteorólogo de la red regional de radios y este pantallazo para las próximas horas, lo que resta de la semana y la expectativa puesta en la semana próxima. ¡Gracias!